hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de cómo monetizar nuestra página web o blog o bien cómo sacar rendimiento a través de nuestro blog o página con plataformas que nos ayudan a promocionar campañas y en las cuales nos van a pagar una comisión o un porcentaje o un dinero fijo por un registro por una venta es decir plataformas que nos dan una opción más que interesante y además otra plataforma que seguramente muchos de vosotros conocéis pero que os quiero explicar para que tengáis muy presente porque consideráis que es una opción que es muy muy difícil de conseguir bueno en esta ocasión vamos a comenzar con una plataforma llamada trabe tracker es una plataforma donde nosotros podemos promocionar campañas las tres primeras plataformas de las que vamos a hablar son de este tipo todas funcionan prácticamente igual tenemos una lista de campañas ya nos diríamos aquí en campañas y qué tipo de campañas podemos proporcionar pues tiendas para adultos para animales de arte de alimentación ejemplo nos variamos aquí a también de encuestas incluso es decir aquí tenemos life points en el cual podemos ganar un euro o un euro con 20 un euro con 20 por registro únicamente por registro y es una plataforma que si mira pinchamos aquí en servicios profesionales aquí tenemos a life points como estáis viendo yo lo tengo aprobado para cómo funciona esta plataforma primero lo más importante tener una cuenta de blogger de wordpress donde tengamos contenido en el cual nosotros llevemos varios varias semanas publicando es lo que yo recomiendo porque hay que hacer una solicitud tienen que aprobarnos aceptar nuestro blog o nuestra página y es importante que tenga contenido de blog o la vuestra página de que tiene que ir pues puede de cualquier cosa puede ir de reaccionada con mundo de ganar dinero por internet pero puede salir a hablar de ropa podéis hablar de juguetes de niños de salud de todo lo que os interese y hoy en este caso campañas relacionadas con el tema que vosotros vais a tratar podéis veniros aquí buscarlo y promocionarlo aquí nos dice lo que nos paga fijaros iréis pues un euro con 20 pero en otros sitios nos pagan en ventas en euros y en porcentaje aquí por ejemplo el 42 por ciento 7 por ciento más tres euros con 50 como podéis ver tenemos diferentes campañas como solicitar la tendríamos que darnos al botón de aquí el que la flecha que va hacia la derecha para registrarnos hay algunos que nos afectan al momento y otros que tienen que validarnos esto luego nos avisan a través de nuestro correo y aquí este es para darnos de baja si no queremos esta campaña esto es para visualizar la materia promocional que vamos a entrar ahora mismo y si queremos enviar un hemos tenido un programa con esta campaña podemos enviar un ticket aquí la campaña pues en la campaña tenemos los banners los banners en las cuales podemos generar el código y copiarlo en html javascript es bastante completo hay diferentes tamaños formas y es interesante que bueno lo que nos propone desde aquí es decir fijaros todas las opciones de banners que tenemos algunas campañas tendrán más y otras campañas terán tendrán menos es una plataforma que recomiendo muchísimo la siguiente plataforma que recomiendo es de isi con de la que no hace tanto hablamos de ella la introducimos al blog a llena tus bolsillos y que también recomiendo también tiene campañas tiene yo siempre recomiendo tener dos o tres de este tipo de páginas para tres diferentes tipos de campañas porque no todas tendrán las mismas tiendas las mismas marcas y si es bueno un poco tener diferentes cp as que es como se les conoce a este tipo de páginas para donde ir buscando diferentes campañas y aprovechar un poco más todo lo que se nos ofrece aquí también tenemos de isi con donde tenemos no pro toluna entre otras como páginas de encuestas es una forma muy buena de ganar comisiones con páginas de encuestas sin tener que hacer encuestas pero tenemos tiendas como software es tenemos en tiendas que podemos buscar por incluso por idioma es decir si queramos promocionar una tienda en reino unido banners en inglés en francia en francés es una es muy completo si no tenemos aquí por ejemplo tenemos que aquí donde pone uso material aquí si no estamos activos la campaña sería el botón para activar la campaña nos pueden aceptar la campaña o rechazarla a lo mismo que trae tracker pero en esta ocasión nosotros si tenemos una red social podemos ser un facebook o un twitter podríamos utilizarlo incluso podremos registrarnos con nuestro correo electrónico es mucho más flexible que trae tracker y también lo recomiendo por si habéis tenido un problema contra de traque y nos ha permitido registraros apuntados de isi con como una plataforma que también es muy completa damos aquí a uso en material y aquí no tenemos los banners igual diferentes tamaños formas y daríamos aquí uso material y aquí en ese material tendríamos el html o la url y la imagen si queréis añadir la forma manual la siguiente plataforma que quiero recomendaros es cree online afiliación es una página francesa y que también funciona al igual que las anteriores de la misma forma aquí tendríamos las campañas y es lo mismo tendríamos incluso el life points aquí nos pagarían un 0,80 se nos pagarían menos que en las anteriores pero siempre recomiendo que si por ejemplo en esta no os han aceptado iros a esta y ya por lo menos en vez de no ser uno con 20 es 0 con 80 pero algo os lleváis también tienen aquí ipsos que es otra página de encuestas muy interesante también que recomiendo también y que está también disponible en la cual ganaríamos un euro con 45 por un registro y lo mismo daríamos aquí a aceptar tendríamos que en este caso solicitar la campaña una vez aprobada nos darían opción a entrar a los banners y el material promocional y importantísimo una cosa que viene aquí importantísimo no todas las campañas están disponibles para todos los países por ejemplo aquí nos dice país y target país y target aquí está en francés y por ejemplo país españa target todos es decir que también es un poco por ejemplo francia hombres nos sirve un poco para saber a qué público y a qué país tenemos que dirigirnos y basta esta parte está bastante bien porque nos dan pistas hacia dónde tenemos que dirigirnos y acabamos hemos hablado detrás de tracker hemos hablado de dice con y hemos hablado de que online afiliación y nos queda hablar de google adsense que es la forma directa de monetizar nuestro blog nuestra página web si es difícil no hay nada es fácil hay con tarea con perseverancia podemos hacerlo cuál es mi consejo crearos un blog empezar a meter contenido en ese blog hablar de lo que más os guste yo os he explicado podéis hablar de moda de música de videojuegos de cine de lo que queráis incluso de negocios online hablar de lo que más os guste y meter contenido hacer contenido buscar siempre artículos interesantes o temas que puede crean que puedan ayudar a la gente yo desde aquí yo desde aquí lo que os recomiendo es crear un lo que recomiendo es crear un blog empezar a meter contenido al principio no tendréis visitas es muy difícil encontrar visitas al principio porque nadie os conocen y deshacer es un hueco como yo os digo crearos una si tenéis opción de d de editar vuestro blog o más fácil de wordpress wordpress automáticamente te da herramientas que te ayudan a crear una página atractiva sin tener muchos conocimientos de programación y aquí en blogger también tenemos facilidades no queda no quedaría tan visualmente tan atractiva pero también fijaros yo le he metido un poco de edición a la página la la hay la hayan moldado a lo que a mí me gusta y creo que es bueno tener una marca y sello de identidad tener un logo tener un nombre en el cual por el cual les conozcan meter contenido ser constante es decir si todos los días todas las semanas que publicar dos artículos algún artículo hacerlo constante buscar temas pensar qué temas son interesantes crear un artículo que para merecer la pena y poco a poco con el tiempo con el tiempo con el tiempo con el tiempo conseguiré llegar a la opción de monetizar vuestro blog a través de google adsense es difícil pero no es imposible si te rindes si a los dos días de empezar dices no me ha visto nadie haces un artículo no me ha visto nadie y te rindes que has conseguido nada puede tardar semanas meses incluso años pero si tienes el objetivo claro y sabes que quieres que vuestro blog tenga una monetización tenga unos ingresos lo que entras en un tema habla un poco general de lo que queráis y hacerlo interesante hacerlo a vuestro gusto hablar de cosas que crea que creáis que pueden ayudar a los demás o que pueden servir o ser contenido útil y poco a poco lograréis el la opción de google adsense así que por favor no rendiros por favor seguir insistiendo no persistiendo mejor dicho y no abandonar vuestra opción si queréis tener unos ingresos más o menos fijos todos los meses con google adsense y desde aquí hemos terminado nuestro blog de hoy perdón nuestro en el blog que hemos hablado de este tema y en este vídeo que hemos informado de páginas que os ayudarán a monetizar vuestro blog ya sea a través de campañas o sea a través de vuestro propio contenido en vuestra página web espero que toda esta información de resulte útil les sirva y nos vamos viendo en más vídeos como este no dejar de pasaros por mi blog llena tus bolsillos puntocom donde publicamos este tipo de artículos interesantes útiles y que pueden ayudar a todo el mundo además de nuevas plataformas pruebas de pago demostrando que los negocios si funcionan y están pagando guías y nos vamos viendo en más vídeos como este en el canal llena tus bolsillos suscribiros si os gusta este contenido y darle a la campana si queréis tener más vídeos o estar notificados a la hora que tengamos más vídeos nuevos aquí en el canal nos vamos viendo en siguientes adiós